Y busca la paz, olvide el enojo Y busca la paz, que viene de Dios Y busca la paz, olvide el enojo Y busca la paz, que viene de Dios ¡Dale ese aplauso! ¡Aleluya, Jesús! ¡Vamos conmigo diciendo! ¡Oh, qué lindo es tener la paz de Dios! Aquí muy dentro del corazón Pareciera que uno está en los cielos O delante del trono del Señor ¡Dilo otra vez! ¡Oh, qué lindo es tener la paz de Dios! Aquí muy dentro del corazón Pareciera que uno está en los cielos O delante del trono del Señor Y busca la paz, olvide el enojo Y busca la paz, que viene de Dios Y busca la paz, olvide el enojo Y busca la paz, que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios ¡Oh, oh, 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 oh! Seguí la paz con todos Y la santidad Sin la cual nadie era el Señor Oh, 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 oh Pareciera que uno está en los cielos Por delante del trono del Señor ¡Dile una vez más! Oh, qué lindo es tener la paz de Dios Aquí muy dentro del corazón Pareciera que uno está en los cielos Por delante del trono del Señor Y busca la paz, no olvide el enojo Y busca la paz, que viene de Dios Y busca la paz, no olvide el enojo Y busca la paz, que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Saúl Saúl Al estilo de Pacto con Dios Pacto tropical Y es su nombre Música Música Halleluya Dale más fuerte Dale más fuerte ¡Gracias! Música